No celebramos Halloween El 31 de octubre se suele celebrar Halloween, festividad que se popularizó en Estados Unidos pero tiene su origen hace más de 3.000 años en los pueblos celtas de Europa junto con su celebración el Samaín celebración a la cual despedían al dios Sol y le daban la bienvenida a los días fríos de invierno todo esto mediante rituales de distintas formas Durante este día los celtas tenían la creencia de que durante el Samaín los espíritus en conjunto con las hadas y los demonios transitaban por la tierra es decir, el mundo espiritual y el mundo terrenal estaban más cercanos que nunca debido al origen pagano de Halloween junto con la celebración del Samaín las prácticas de los distritos, la oscuridad, la muerte y todos los distintos rituales que se celebran en este día es que algunos cristianos no celebramos esta fecha y en general ningún cristiano debería serlo por los actos oscuros y negativos que se realizan durante el día esto está totalmente lejos de la luz divina en la Biblia no se menciona a Jalón pero sí se menciona que el cristianismo y el ocultismo no pueden juntarse y que la hechicería es contrario a la religión debido a que el cristiano es luz y ya se aleja de la oscuridad por esta razón los cristianos